Y la abogada Erika Oroza ha denunciado un posible avasallamiento en 22 hectáreas en mediaciones del kilómetro 18, carretera al norte, donde 220 familias están amenazadas con ser precisamente desalojadas de sus viviendas. Estas familias por lo menos llegan, es decir, aproximadamente a unas 220 familias que están siendo amenazadas porque les dicen que los van a sacar, que los van a votar de ahí y que finalmente ellos se van a quedar con los terrenos porque ellos gozan, es decir, del apoyo político para no salir de esos predios porque les pertenecen a ellos. Cosa que es totalmente ilegal y así vienen permanentemente forzando, es decir, a la propia justicia como lo han hecho el otro día para obtener este fallo judicial que es totalmente contrario a la ley porque se está impidiendo la efectividad de un fallo judicial que durante muchos años ha venido, es decir, en la justicia peleando a título de que esos terrenos son de una persona, son de otra, cuando el juicio este ya terminó y ya fue vencido, fueron vencidas las personas y se anularon los títulos correspondientes. ¿Dónde están ubicados? Estos terrenos están ubicados en el kilómetro 18, carretera al norte, en la carretera Clara Chuchío. ¿Qué extensión tiene la zona terrenos? Tiene 22 hectáreas, pero como útiles, después de la urbanización han quedado 13 hectáreas, 13 manzanos que son los que se están, diríamos, haciendo utilidad de ellos para vivienda. ¿Cuáles serían los nombres de los avasadores, doctora? Estaba, es decir, la señora Andrea, las cabecillas estaban Andrea Gómez Mocoso, Edmo Alba, Cirilo Claros, Rosa Pata, que tengo conocimiento que también su hermano ha estado preso ya por los teadores. Es más, esta gente no solamente tiene terrenos ahí, tiene terrenos también, es decir, en Ciudad Satélite. Está también metido el señor Simar Victoria, por si acaso, también. Tienen terrenos en La Zeta también, porque es ahí donde ellos viven. Y están, es decir, tratando de distorsionar y atropellar el derecho que tienen estas personas que se encuentran presentes acá, que son alrededor de 220 familias que no las dejan de amenazar y de ejercer su derecho, como cualquier ciudadano de buena fe que ha ido a comprar esos terrenos.